Porque hay que tener una madurez de escuchar los problemas que nosotros tenemos. Vos podés conocer qué me interesa a mí, pero mejor ni siquiera yo sé si a mí molesta o no, quiero solucionarlo o no. Genera más conflictos, genera más roces, genera más problemas cuando vos negás todo por el hecho de negarlo, por el hecho de traerte de la realidad. Eso no le ayuda a nadie y es un gran inconveniente cuando la gente lo usa. Saber preguntar, tener la humildad de preguntar, tener la humildad de buscar otras personas que te digan cómo lo ves. Las alianzas, trabajalas una por una por una. Uno de los grandes problemas es pensar que yo voy a dar una alianza y cuando hago una alianza los siento todos en la mesa. Son ocho, pero yo agarro cuatro y hablo a los cuatro juntos. Y esos cuatro juntos, uno de ellos que diga, no, 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 la gente siempre tiende a estar en el statu quo. Sigamos lo que coso, los otros cuatro también. Y se van a ir para el otro. Pero lo agarras uno a uno, ahí es donde vos podés empezar a trabajar más, ahí es donde mejor se trabaja. Nunca, nunca es bueno tratar de influenciar a todos para generar alianzas estratégicas a todos juntos. Una vez que vos conoces bien quién está y quién vino, ¿cierto? Y con quién tenés evidencias por las cuales va a estar de tu lado, entonces ahí sí decir, mira, yo quiero compartir que vos estás de mi lado, pero no voy a compartir la razón por la cual. Quiero que quedemos en claro. Te lo voy a agradecer, te voy a decir, gracias, gracias. Y entonces ahí, pero no trabajar, no hacer alianzas en bloque. Hay que tener cuidado. Esas estrategias se hacen uno a uno, se cocen, se cocinan, se trabajan, se individualizan. Es mucho trabajo, pero paga. La oportunidad está, la oportunidad hay problemas y los problemas traen oportunidades para todos. Y tenemos que saber ver esas oportunidades y estamos acá para buscar otras oportunidades. Hay muchas oportunidades. Hay gente que se está yendo abajo y hay gente que le pone esfuerzo, le pone esto, le pone lo otro y cosas. Vean, puedo asegurar, las oportunidades, hay más oportunidades. En toda crisis hay más oportunidades en las que uno se puede imaginar. Pero si uno está, si uno está, el mindset mío es ver lo negativo, no voy a poder digerir, no voy a poder observar. Yo estuve estudiando, hay una, la parte negativa y la parte positiva, hay algo que es neutro, hay una idea neutra. Estaba leyendo un libro donde es muy importante saber ser neutro, saber poder tener la influencia de la negatividad, que la negatividad nunca ayuda, y la influencia de la positividad, que la positividad a veces ayuda, a veces no. No, porque nosotros todos somos invencibles, pero ver lo neutro, toda oportunidad siempre trajo. Las empresas más grandes del mundo siempre crecieron después de este tipo de cosas. Entonces tenemos que estar buscando eso, las más grandes, las más poderosas, siempre crecen después de este tipo de eventos. Así que eso es lo que tenemos que buscar. Hay problemas éticos, que bueno, que justamente es, y fundamentalmente vos podés manipular y vos podés jugar con una persona cuando la persona está en necesidad. Hay gente que son profesionales en hacer poner nerviosos a todo el mundo, son profesionales en tomar esa ventaja, en no respetar un precio, en no respetar horas. Son profesionales en eso y se creen que ellos ganaron todo. A la larga pierden. Y bueno, yo creo que lo más importante siempre es estar presente en cómo se sigue, cómo sigue el proceso. El proceso es largo plazo, el proceso es, ¿verdad? Tengo mis clientes para toda la vida, buscar eso. ¿Cómo trabajar con tu contraparte? ¿Cómo entender no solo lo que le interesa, sino entender la necesidad y el problema que van coordinados? La necesidad y el problema son dos cosas claves que tenemos que identificar, tenemos que ver esa identidad y ese problema. Al identificarlo, al saber, descubrimos el dolor. Porque es el dolor que uno tiene por la falta de ventas, por la falta de esto. Porque yo te quiero vender algo y yo digo, bueno, si yo logro eso, me genera una ansiedad, me genera un dolor de decir, con tu cuenta yo puedo lograr esto. Con tu cuenta podría hacer tal cosa. Entonces, está ahí en que trabajemos inteligentemente para descubrir en tu contraparte cuál es, ¿no es cierto? Cuál es realmente lo que a él le duele. ¿Qué es la necesidad? Y una de las cosas claves en toda negociación, creemos que lo más importante es, oh, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Me lo va a dar o no me lo va a dar? Entonces, nosotros, nuestro mindset se focaliza en cómo hago para que me lo dé. Lo más difícil de negociación es realmente, ¿qué es lo que quieren? Hay gente que vos te das cuenta enseguida está motivada por el dinero, está motivada por la fama, está motivada por el poder, está motivada, hay algo que lo motiva. Hay otras personas que, bueno, que es muy difícil ver por qué están motivadas. A veces no tienen ningún problema económico, a veces no tienen ningún problema. Entonces, vos lo sabés y vos decís, bueno, el problema no puede ser destruirlo o lo otro. Y bueno, muchas veces los narcisistas son así. Hay una persona que nos pregunta cómo negociar con un narcisista. Digo, fundamentalmente tener cuidado, no te empieces a meter mucho con esa persona. Acordate, lo mejor es darte cuenta, mantener distancia y trabajar en otra gente, trabajar con otra gente. Hay que tener cuidado y en eso está, descubrí cuál es la necesidad. Una vez que descubrís la necesidad, te mueves a cuál es el problema de esa necesidad. Porque la necesidad, el problema es subyacente, está ahí abajo. Y una vez que descubrís eso, descubrís cuál es el dolor. Estas tres cosas son lo más importante en toda negociación. Si puedo empezar de ahí, vos te vas a dar cuenta de cómo te vas moviendo. Yo pongo un capítulo de la necesidad, un capítulo del problema para definirlo. Y después voy enganchando toda esa parte del dolor y voy mostrándote cómo contestar esas partes, cómo entender. Porque el que sabe cómo influenciar, el que sabe cómo entender a la contraparte, es el único en la negociación que va a tener mejores resultados. Hoy, practica, identifica la necesidad, identifica el problema, fíjate si ese problema lo quiere solucionar, cómo lo quiere solucionar, qué está dispuesto a sacrificar para solucionarlo, cómo lo solucionaría él. Identifica eso y de ahí avanzas, de ahí avanzas, de ahí genera tu propuesta en base a eso, no en base a lo que vos querés. Y los invito, vean otro video, los invito a que vean otro video acá en YouTube y todos los martes a las seis de la tarde estamos viendo, ¿no es cierto? Estamos haciendo un masterclass para toda nuestra comunidad. Suscribite a nuestro masterclass, ¿no es cierto? Comprá el libro, comprólo en Amazon y veníte a los masterclasses. Este libro tiene más de 700 videos que te ayudan a entender todos estos conceptos. Porque la persona que es mejor negociadora, ¿no es cierto?, tiene mejores ingresos, tiene mejores relaciones dentro de la parte de trabajo, ¿no es cierto? Es mucho más fácil porque uno sabe cómo trabajar, cómo influir, cómo persuadir, cómo podemos entendernos con otra gente. Está en cómo nosotros trabajamos nuestra cabeza para que eso sea positivo.